El país es multidimensional. Hay otros temas importantes en los que estamos trabajando para generar oportunidades. Para aquellos jóvenes, por ejemplo, ya eliminamos el examen de la CNC, que torturaba a todos los jóvenes ecuatorianos. Ya definimos, ya decidimos nuevamente una autonomía financiera para las universidades del Ecuador. Lo que yo dije, jóvenes libres para escoger sus carreras universitarias y universidades libres para determinar su propio futuro. Mire usted, empezamos en enero con el crédito desde Ban Ecuador al 1% y hasta 30 años plazo. Ya hemos entregado más de 100 millones de dólares a 40 mil beneficiarios en un promedio aproximado de 2.500 dólares. Alguien dice, ¿y qué se hace con 2.500 dólares? Mucha gente que puede emprender un uso. Se compra una máquina de coser, se compra una carretilla, se compra una máquina para perfilar el acero, como estuve en Delec, visitando a un joven que precisamente tiene ese negocio. Y también en agricultura. Se compra semillas para sembrar aguacates, se compra animales para criarlos, engordarlos y venderlos. 100 millones de dólares. Hemos otorgado créditos también a los municipios desde el Banco de Desarrollo para reactivar la economía en proyectos de agua potable y alcantarillado. Muchos de esos ya están funcionando. Hemos otorgado créditos, a su pregunta, ¿cuál es la inversión pública? Dinero público que se convierte en crédito de oportunidades para agricultores, para artesanos, para comerciantes, también para llevar a cabo obra pública desde los municipios. Hemos entregado cerca de 900 millones de dólares en un año cuatro meses de gobierno, Rafael. Que no los usen para pintar las paredes con... Mejor de ese tema no hablo. Pero si usted me permite... Sí, dígame, presidente. Hablemos de algo que también es importante. Hemos hablado de la salud, hemos hablado de la educación, hemos hablado de infraestructura. Hemos hablado de derechos humanos. De derechos humanos.